En febrero el amor llega al MAC. Del 10 al 14 de febrero disfruta de romance, gastronomía y arte en Love and Arts en el MAC. Es la nueva opción entre arte, cultura y diversión en este San Valentín. Amor en tiempo de Facebook. Una obra teatral que no te la puedes perder. Descubre cómo ha evolucionado el amor en estos tiempos con la antigüedad. Viernes 10 de febrero, 19 y 21 horas. Y este 14 de febrero pasa una velada inolvidable junto a ese ser amado. Reserva tu cena buffet concert con artistas invitados y shows en vivo. Teatro, danza, happy love en el río y mucho más. Love and Arts en el MAC. Te esperamos del 10 al 14 de febrero en la plataforma del MAC. Un evento Expo World and Business.